y por medio de esto estoy perdiendo mi vida yo necesito que ustedes me devuelvan todo eso que en este momento me tienen que no duermo porque tengo miedo que se hicieron los ojos no vuelvo a abrirlo miren familia déjenme seguir con ella ahora ella es julia benoit ahí la están conociendo ahí la están conociendo ella fue la señora de 65 años se ve muy joven dicho sea de paso que en el aeropuerto de punta cana le pusieron los paquetes aquello en una maleta roja que ella no llevo le hemos dado seguimiento a ese caso conjuntamente con otros influencia otro youtube que son los que realmente han desapado todo esto porque los medios tradicionales ustedes saben que es un bocinerío no quieren afectar a los raineris a la rainer y no esa familia ustedes saben los sueños de esos aeropuertos esa bocina sin fue y no le da seguimiento dicho sea de paso una de esa bocina que hoy le dio un boche a un a una persona que la seguía en sus redes sociales porque le preguntó que porque ella no habla porque no defiende la señora y ella dijo que ya no tiene que estar defendiendo a nadie porque eso son casos aislados claro porque no quieren afectar al dueño del aeropuerto que la señora es de saber que la garra y mira siempre y que no se sepa nunca quiénes son los dueños de eso de esa dos maletas y de esos 50 paquetes eso la bocina no quieren y los medios tradicionales quiere que eso quieren que siga pero la señora que se la un ella le dio una entrevista porque rafael guerrero lo es que le cayó le cayó o sea atrás conjuntamente con el señor con josé peguero de las exclusivas y otros más que se han dado que se han dado que se han hecho eco de esto defendiendo miren como ella sale ahí casi llorando en un estado de impotencia y la logró se logró porque el link rosario de chachare chachare o tv sacó de toda la luz pública ya le habían variado la medida de cohesión a ella porque una jueza se se conmovió básicamente con el caso porque los fiscales lo que querían era hundir a los fiscales y todo nadie quería aceptar el vídeo que era la única prueba que podía existir dice el hijo para que a ella no le dieran un año de prisión preventiva y después la condenará porque todo querían era ocultar todo porque es una mafia el dinero corrompe todo y hay que hacer pagar esto para que no explote eso y se diga que en ese aeropuerto internacional de punta cala pasó eso se paga un dinero por ahí para que se oculte eso no salió eso no salió en ningún lado después en los fiscales no no esa prueba de su vídeo no lo vienes eso no va eso no va eso no un año de prisión preventiva que estaban pidiendo eso y eso y eso va y después hay que condenarla y ya la condenan hay todo ahí queda y las bocinas por ahí no es son casos aislados eso no casos aislados todos son casos aislados claro porque tienen que proteger a los dueños de esos paquetes las fusilas tienen que proteger a los dueños de ese paquet y tienen que proteger a al empresariado dueño de esos y a ella que se la lleve otro que 9 nosotros tenemos que promover este tipo de cosas porque si uno espera que ciertos medios se hagan que son realmente lo que tienen pues nosotros lo que somos rafael guerrero miren la entrevista en el canal de rafael guerrero que dio un palo con esto como josé peguero también de un palo con el hijo porque si esa señora no llama ya llama uno de esos ustedes saben la élite de arriba de esos canales grandes y le dice yo quiero una entrevista no se la dan y quizá la pidieron antes fueron donde esa gente que ustedes conocen y se la negaron porque porque eso afecta a tres familias que son dueños de ese y esa gente tiene mucha mucho millones en publicidad en los canales de nosotros y en las radios de nosotros se la negaron le negaron las entrevistas ni lo publicaron eso ustedes no lo vieron que salió en ningún lado a tal señora de 65 años que iba a hacerse una operación a tal lugar le pusieron le pusieron en tal aeropuerto dos maletas con esto con esto con que ustedes lo vieron en algún medio si no hay link que sale en su canal de youtube si no lo no no lo explica josé peguero si no lo agarra rafael guerrero y después todo lo que nos hemos hecho eco de esto que no nos hemos quedado callados y la bocina por ahí dándole boche a la gente que le dice por qué no usted no habla de la señora de 65 años que dice yo no tengo por qué hablar de eso son casos aislados claro a lo poderoso nunca nada que pueda afectar el de abajo que hay que darle ahí como un martillo para vayan porque hay ustedes van a conocer todos los hechos vayan al canal de de rafael en del influencia youtube no sé ni cómo llamarla comunicador guerrero y también josé peguero ha hecho varias varios va ha dado mucha bueno lo de lo de nuestro amigo peguero son las exclusivas yo soy así yo lo por a mí me dicen mucho pero tú lo que está metiéndote el curso porque cada vez que tú estás promoviendo la competencia yo no son competencia para mí yo no son competencia yo no tengo competencia en las redes sociales youtube le dio en facebook en ninguna es el otro pues yo no compito yo comparto y ellos son hermano de lucha y puedo no estar de acuerdo en un momento determinado y hasta criticarlo pero cuando tengo que dársela se la tengo que dar y aquí todos tenemos que ayudarnos porque aquí sí sí nos vamos separado peleando entre nosotros mismos que lo que la bocina quieren que nosotros peleemos todos y que nos dividamos que cada uno coja su lugar por ahí ustedes saben que lo que pasa que nos por separado nos mata por separado a cada uno porque eso es lo que quiere juntos nosotros somos un poder todos pero separado no somos nada y lo que quieren que ver no pelear y meten infiltrado dentro del grupo ustedes saben que lo de la voz es crítica y lo que vivimos en las redes tocando estos temas así delicados lo que quieren meten gente para ponerlo a pelear a todos nosotros a que te discuta con la que la que te le tiré a que la que te esté a que y están ahí son pagados por la o por por eso por diferentes sectores para dividirnos y esto ustedes saben la suerte que ustedes saben quién quieres en esta en estos medios representan intereses representan ciertos intereses que están ahí para representar eso feliz feliz jueves mi gente de metaverso de facebook empezamos hoy bien temprano gracias al canal de rafael y nosotros siempre aquí a un solo clic de distancia